Música Bueno te platico, Expo Mercedes Manualidades nos presenta de navidad aquí en el World Trade Center de la Ciudad de México Es un espacio donde se reúnen distribuidores, importadores, exportadores, detallistas y todo lo relacionando a esta industria Música Desde lanzamientos de producto, técnicas nuevas, conocer las tendencias del mercado y sobre todo encontrate con el fabricante Desde álbumes, artesanías, calcomanías, pasteles, galletas, gelatinas, encajes, en verdad encuentras una infinidad de productos Bueno y esta Expo dura 4 días y yo en mi caso fui solamente un día También puedes tomar cursos, pláticas y aquí depende de que tanto tiempo tengas disponible Nosotros nos la pasamos casi un día completo ahí porque mi mamá se encontró a sus amigas en el stand de pintura Y pues porque no, están un rato con ellas platicar y la mente es muy agradable Música Y yo también en este tipo de exposiciones Es común que marcas de cuidado personal y de cosméticos acudan y te den demostraciones Y pues me agarraron de demostración y me estaban maquillando Es para todo público y no necesita ser conocedor del área Ya que Expo Mercería también brinda cursos distintos así como conferencias Desde mi punto de vista es una de las mejores exposiciones y te lo recomiendo ampliamente Yo he ido, como ya te mencionaba al inicio del video, he ido varias ediciones a esa exposición Y siempre me han sorprendido Y ya depende de ti si quisieras tomar algún curso, alguna conferencia Ahí varían los costos Todos los cursos incluyen materiales Algunos puedes comprar las piezas sin tomar el curso Y ya que los pintas por tu casa Es como por ejemplo yo que no llevaba todo el día No llevaba todo el tiempo Entonces compré varios materiales Y ya en unos videos más adelante se los estaré enseñando Música 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 Música